Quiero llamar al frente a todos mis compañeros, por favor, para que reciban su aplauso. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¡Cosia! 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 ¿Cómo va a meter esto? Pero sabemos, ya todos sabemos, que se escucha más bonito en lugar de gritos. A mí sí me gustan los gritos. ¡Ganle los aplausos! No me hace que digan que yo estoy muy, digo, vacionado. A ver, ¿quieren que les toquemos el chuchumbé? Bueno, de los hombres que se encarguen ellos, yo me encargo del otro lado. Prefiero, prefiero. ¿Cómo no? Para todos ustedes, el chuchumbé. En la esquina está parado, con fraile de la merced, con los hábitos alzados, enseñando el chuchumbé. ¡Cosia! 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 Martínez Jr. 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 Me casé con un soldado, lo hicieron cabo de guardia Y todas las noches quiere su merced montar la guardia Que te puede dar un fraile, por mucho amor que te tenga Un polvillo de tabaco y un responso cuando mueras Que te pongas bien, que te pongas mal, el chuchumpe te de soplar Que te pongas bien, que te pongas mal, el chuchumpe te de soplar Muchas gracias 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 Gracias